Formar a aquellos que se van a encargar luego de hacer la asistencia fitosanitaria desde el punto de vista profesional, a los productores y a los aplicadores que tienen que cumplir en el marco de la ley de agroquímicos, los objetivos de la misma. Por lo tanto, es un convenio de colaboración. Nosotros apostamos mucho que esta universidad de nuestro sur de Córdoba pueda ser el lugar donde muchos jóvenes profesionales se puedan capacitar, formarse y servirle después como una parte de acreditación para poder asistir a los productores en la receta fitosanitaria. Así que nos parece oportuno este momento de firma, como lo hacemos con otro tipo de acuerdos, trabajamos de manera muy cómoda, muy conjunta y permanente con la Universidad Nacional de Río Cuarto, así que venimos hoy nuevamente a ratificar esta voluntad. Mediante este convenio se pretende promover el trabajo formal, teniendo en cuenta que quienes puedan hacer asesoramiento fitosanitario tienen que ser ingenieros matriculados. Exactamente, nosotros defendemos mucho la profesión de ingenieros agrónomos. El otro día, precisamente en el Congreso de Ingenieros Agrónomos, planteamos las competencias, las incumbencias de esta profesión. Creo que, por ejemplo, el programa de buenas prácticas agropecuarias tiene mucho que ver con esta actividad. Nosotros, cada una de las prácticas está vinculada a la profesión y por lo tanto, trabajar conjuntamente con la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es la que genera estos profesionales, formalizando algunas situaciones, porque dentro del marco de la ley también hay situaciones informales. Y por eso, hacer que los profesionales estén acreditados, estén formados, son profesionales que seguramente van a ser capaces y van a estar habilitados para cumplir los objetivos de la ley, es decir, hacer de asistencia a los aplicadores y a los productores agropecuarios.